Estaba mirando recién que en la sociedad rural están recibiendo a candidatos presidenciales. Ahí se daban cita para que los escucharan los delegados y directores de la rural. Javier Milei, Miguel Pichetto, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta. Sí, claro, es un recorte, no son todos los candidatos posibles. Es cierto que tampoco uno sabe quiénes van a ser los candidatos del peronismo todavía y por eso es que quizás no los invitaron los señores de la rural. Digo señores porque no hay ninguna mujer en la directiva. Pero la verdad es que estaba pensando en esto y mirando los resultados de ayer del primer día de dólar soja y la verdad no me queda otra que reflexionar sobre cómo está terminando su gobierno el peronismo respecto de este sector en particular. Mirá, el otro día sacaba la cuenta justamente para mi programa de tele, para Brotes Verdes, de la ecuación del dólar soja. El dólar soja, ustedes saben, arrancó ayer en su tercera edición. Les van a dar a los exportadores de granos un tipo de cambio diferencial para que liquiden sus tenencias de granos. Y ahí ustedes me dirán, bueno, son sus granos, los liquidan cuando quieren. Sí, qué sé yo, hay reglas, ¿no? Porque también los que producen granos en Argentina, por ejemplo, compran sus fertilizantes, sus máquinas, sus insumos en pesos y los compran acá. Ah, y me podrán decir, sí, no, están en kilos de soja o están en quintales o están los contratos pactados en quintales y después les cobran retenciones. Pero no, claro, todo eso se consigue al dólar oficial. Los tractores que compran en la Argentina no cotizan al paralelo, no cotizan al dólar soja y los fertilizantes tampoco. Al punto tal de que el desbarajuste que denuncian que generó el dólar soja a los productores más pequeños, los de la Federación Agraria, no los de la Rural, que organizaron este acto con Macri hace un ratito. A pesar de que Macri ya no es candidato a presidente, ¿no? Lo dejaron en la lista, pero ya dijo que no va a ser. Bueno, en fin, quedó ahí. Estos productores más chicos denuncian que el gobierno, al darle más pesos por dólar a los ojeros grandes, les están careciendo los fertilizantes a ellos. Entonces se nota ahí muchísimo que no es que la economía esté dolarizada al paralelo. Esto ya lo aprendimos a los porrazos en 2016 cuando Alfonso Prat-Gay dijo no pasa nada si hacemos aumentar el oficial hasta el paralelo porque los precios ya están al paralelo. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno con el dólar soja 3? Bueno, les garantiza a los dueños de los pocos granos que se van a cosechar este año, porque este año la cosecha se va a ver tremendamente diezmada, casi a la mitad en el caso de la soja, les garantiza a los que no sufrieron la pérdida total, que a su vez el Estado compensa, en muchos casos con alivio impositivo, diferimiento de vencimientos y demás, para asistir a los que obviamente se quedaron sin nada por la sequía. Bueno, a los que no se quedaron sin nada les dice te voy a agarpar mucho más por dólar. ¿Por qué? Porque necesito los dólares porque tengo un agujero de cerca de 15.000 millones generado por la sequía. Ahora, ¿qué implica esa transferencia? Bueno, implica lo que implicó el año pasado, que una gran masa de pesos va a ir a subsidiar a esos que no liquidan al tipo de cambio oficial y que sí liquidan si le hacen esta oferta por tiempo limitado. ¿Le pagan cuánto más? Le pagan 40% más, porque fue en la primera edición, el dólar soja era 200 cuando el oficial valía 140, en la segunda le pagan 230 cuando valía 165, y ahora le van a pagar encima de la cotización, que es de 220 más o menos la oficial, otro 40% para llevarlo a 300. Y vos ahí, la cuenta que podés sacar, que es bastante sencilla, es cuántos pesos más van a recibir los que liquiden mientras dure esta oferta, este mes y medio. ¿Y sabés cuánto da la cuenta? Da que van a recibir unos 450.000 millones de pesos. Si vos sumás a eso lo que recibieron por el dólar soja 1 y por el dólar soja 2 y le restás las retenciones adicionales que va a recaudar el Estado, porque claro, la retención se cobra sobre el valor en pesos, ahora mayor, por la transferencia que reciben los productores, te da más o menos que van a recibir una transferencia de un billón de pesos. ¿Sabés cuánto es un billón? Un 1 y después de eso, 12 ceros. Un montón de guita. Bueno, ¿cómo se puede dimensionar esa guita? Para darte más o menos una idea, para todas las asignaciones por hijo, por embarazo y asignaciones familiares, el Estado destina anualmente, este año, en 2023, un billón y medio de pesos. Y eso lo reciben más o menos 10 millones de chicos. Entonces, lo que el Estado le da a 10 millones de chicos y a 10 millones de madres embarazadas para que transiten mejor esa niñez o ese embarazo, equivale a lo que en menos de un año embolsaron 20.000 o 30.000 productores que concentran la producción de granos para la exportación, que arman eventos como los que armó hoy la Rural con estos invitados que les decía, qué candidatos a presidente invitó y cuáles no, y que además no van al acto en el cual se lanza el plan social que se podría decir van a embolsar a propósito del dólar soja. O sea, cuando anunció Maza esta transferencia gigantesca que equivale más o menos a la mitad de todos los planes sociales y pensiones no contributivas que se van a pagar este año, la Rural no fue. No solo no fue la Rural, no fue la Federación Agraria tampoco, no fue con Federaciones Rurales, y no fue con Inagro, no fue nadie de la mesa de enlace. La gente que el año pasado puso de rodillas al gobierno al no liquidar, especulando con que iba a haber una devaluación del dólar oficial, cosa que al final no pasó, pero que sí fue reemplazada por esta devaluación en cuotas del dólar soja, son los mismos que ahora como beneficiarios del dólar soja, bueno, no van al acto, aun cuando reciben una transferencia, a ellos nadie le dice planeros, pero reciben una transferencia gigantesca en pesos del mismo Estado al que ellos dicen que gasta un montón de plata y que encima imprime un montón de pesos para asistir a los pobres. Claro, el problema es que el INDEC hace 10 días dijo que la pobreza llegó a superar el 40%. El problema es que la inflación en la canasta básica está pegando de vuelta como loca. Este mes, el mes de abril, muy probablemente tenga una inflación todavía más alta que la del mes pasado, que ya fue de más del 7%. Y esa inflación, que al principio parecía que no era tan grave, va a estar potenciada por esta medida, por el dólar soja. ¿Por qué? Porque ahora el dólar soja se extiende también a otras economías regionales que van a poder exportar y que les paguen el dólar a 300 en vez de vender en el mercado interno y que les paguen el equivalente al precio de 2.20. ¿Qué va a hacer ese productor individual? Y va a elegir exportar, obviamente. Perdón, ¿y está mal que lo haga? No, hace lo que le conviene. En el capitalismo todos hacemos lo que nos conviene. Ahora, lo que me parece a mí que se está perdiendo de vista en la discusión pública es que un grupo muy concentrado de poder, que siempre fue el grupo más concentrado de poder de la Argentina, que es el agropampeano, el agroexportador, el sector que genera la mayor parte de las divisas acá en nuestro país, que ahora quiere la chancha, las 20 y la máquina de hacer chorizos, como decía mi profe de natación en la secundaria. Quieren todo. Quieren el beneficio del dólar soja, pero quieren también que les bajen las retenciones y quieren, en definitiva, que se libere todo. ¿Para qué? Para que suba el dólar oficial hasta donde ellos consideran que se tiene que subir, o sea, a un nivel de sueldos de miseria, porque cuando sube el dólar suben los precios y se deterioran todos nuestros ingresos y eso incluso lo van a considerar insuficiente porque hubo una sequía. Entonces, esos sectores que tienen la espalda que tienen, que manejan lo que manejan en nuestro país y que incidieron tanto durante tanto tiempo en nuestra política, en quién es presidente y quién no, son los mismos sectores que después impugnan políticas de asistencia que, como te acabo de mostrar, insumen, bueno, no mucha más guita que la que ellos insumen en este subsidio que presionaron hasta obtener, porque si no, no liquidan los granos. Esto es la realidad distributiva de un gobierno que además se mostró impotente frente a estos sectores y que cuando tuvo la oportunidad de armarse para discutir con ellos de igual a igual, la desperdició. Esa oportunidad fue la expropiación de Vicentín, fue tener un pie en un sector estratégico como tuvo durante mucho tiempo la Argentina y como tienen los países que exportan mucho petróleo, los países que exportan mucho cobre, los países que exportan mucho de un producto y sus estados, obviamente, inciden sobre eso. Incluso, aunque hayan sido estados mucho más chicos en relación al argentino, como el estado de Chile. Chile sigue manteniendo el control de las exportaciones de cobre y de las exportaciones de sus metales a través de Codelco, la empresa estatal minera que fija reglas, fíjense si no en el negocio del litio, fija reglas que mínimamente garantizan que una parte de ese negocio de exportación redunde en beneficio para su población. A Chile no le fue bien con su modelo mirando hacia afuera, mirando solo las exportaciones, pero frenó a tiempo antes de que se privatizara esa empresa estatal minera. Nosotros acá tenemos un sector que, repito, el gobierno está beneficiando muchísimo, que el gobierno anterior benefició mucho más todavía porque le eliminó las retenciones, cosa que le generó un agujero fiscal y después terminó empujándolo a tomar la deuda que tomó con el Fondo Monetario. Y ese sector, de vuelta, adolece de un egoísmo político realmente notable. Eso es lo que quizás haya hecho que históricamente no se puedan convertir de clase dominante en clase dirigente, que no hayan podido encolumnar, como encolumnaron, no sé, los industriales paulistas a todo Brasil detrás suyo, a una población que los ve, en buena medida, como enemigos. ¿Y por qué los ve como enemigos? No porque les llenó la cabeza el peronismo. Los ve como enemigos porque se da cuenta de que el beneficio de esos exportadores en dólares para luego fugarlo es el perjuicio suyo cuando va a la góndola del chino y le venden un alimento 120% más caro que el año pasado. Ayer el gobierno aumentó el monto de las transferencias que hace por la tarjeta alimentar y lo presentó como un gran logro. Lo vamos a contar en un ratito. Pero la transferencia que acaba de recibir la patria sojera gracias al dólar soja de Sergio Massa va a insumir muchísima más guita que ese aumento del plan alimentar. ¿Y por qué es esto? Porque los actores determinantes que empujaron al gobierno a tomar esta decisión quieren la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué? Tienen las tres cosas. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas.